Señores, amigos, todos, una noche nada, estamos en esta bonita peña y esta noche es una noche muy especial para todos nosotros y también para ustedes. Hoy tenemos la suerte de tener a unos cantadores que ellos vienen a darnos el calor que necesitamos todos los peñitas. Cuando se necesitan las personas, tenemos que estar tanto para las verdes como para las maduras. Y hoy tenemos unos amigos que ellos vienen a estar con nosotros y con ustedes a darnos ese calor, esa confianza y ese flamenco que todos nosotros necesitamos para seguir luchando para adelante. Esto luego ya lo hablaremos y ya lo explicará también Diego para aquellas personas que no lo sepan. En primer lugar nos va a llegar un cantador joven con una guitarra extraordinaria que ya ustedes habían escuchado aquí. Va a venir Juanito Berroca con la guitarra de, si no me equivoco, lo voy a leer para que no me equivocen. Si no van a decir que soy la Carmen Sevilla, pero debe él. Con Antonio Patrocino. Le vamos a dar un aplauso que es el calorcito que ellos también se merecen. Juanito Berroca con la guitarra de, si no me equivoco, lo voy a leer para que no me equivoco, lo voy a leer para que no me equivoco.